Bueno, seguimos, así que la Gaceta Central lo tengo al señor, ahora cara destapada. Lo vas a conocer por Mario C., el podrido, el Tucumán de los audios. ¿Qué hace, Mario Tucumán de los audios? Saludos, muchas gracias por la invitación y felicidades por el día de los... ¿Cómo se dice? Trabajadores de la televisión. Sí, hay tantos días que ya no sabemos para dónde correr nosotros, ¿no? ¿Y qué onda con eso? Ya sin máscara. Sí, ya era una decisión que la venía analizando. Digo, no puedo seguir fantamiando con esto. Y nada, el cariño de la gente por las redes sociales era gigante. Y bueno, digo, ¿por qué no sentirlo frente a frente en persona? Claro, sí, también hay que hablar calzón quitado, como se dice. Sí, de una, como tiene que ser. Ahora estamos manejando de empapada, nomás, modo pelícano. Pero bueno, ya no, más o menos nada. Bueno, bueno, pero a ver, esos son los ganajes del oficio. Tienen que empezar quizá el gimnasio, no sé, o a tomar menos jugo de águila. No sé, ¿a vos te gusta el fernio o no? Sí, ha visto que lo están transformando en jujú y casi muero. Sí, transparente. ¿Qué onda con eso, Che? Yo estoy tan loco, hermano. No pueden fantamiar con eso. Yo entiendo que sean inteligentes, que inventen. Pero no pueden tocar esas cosas. El fernio tiene que ser negro. Vos tenés que tomar fernio y viene a la noche y el sábado te tenés que levantar con el hocico. Parece que ese perro que masticó un pañal, ¿a visto? Es imposible que sea transparente. No puede ser. Sí, y encima muchos, como a ver, mal y pronto, coquian. Sí. Imagínate, ferné, coque, pucho. Ferné, coque, pucho. Y tenés que tener el 80% de tu prenda manchada con ferné. El ferné no mancha, decora. Claro, es como el aceite. No puedes fantamiar con eso, hermano. Che, Marito, y de todo lo... A ver, tenés un montón de podcast, vamos a decir así. ¿Cuál es el más icónico o el que te da el empujoncito al despegue, digamos? El de la cerveza, que lo tomamos mucho. La hipa, la gapa, la upa. Ahora todos, si no toman eso, no pueden tomar. Exacto. ¿Cómo decíamos? Decilo, decís. Exacto. ¿Qué te lo dices? No, pues, crió, ponlo con coque, hermano. Un pez y agua sucia. Y ahora, no, si no es ámpar, no tomo. Dejá, me echas a los huevos, hermano. Che, Marito, y vos, ¿cómo sigue? Estás haciendo teatro también, estás estudiando teatro. Sí, estamos empezando gracias a un empujoncito familiar. Me han dicho, ponen tres pilas. La Leona. La Leona, a morir. Sí, mandan un saludo a la Leona. Un saludo a la Leona, que es la que me empujó más a esto, a que me muestre. ¿Sería tu Wanda Nara, por ejemplo? No, me muero. ¿Por qué? No, déjale con la Leona. Algún momento voy a hacer un audio para que conozcan por qué le digo Leona. Bueno, ¿está bien te reta? No, exactamente por eso no. Claro. Nosotros hemos pasado un mal momento con mi hija. Con tu hija, sí, sí, sí. Casi la perdemos y ella abatalló sola en un hospital en plena pandemia con ella. Sí, sí, sí. Y para mí ha sido la Leona, digamos. Claro. Después vamos a hablar de eso en algún momento. Sí, en algún momento. Che, Marito. Sí. ¿Y qué onda con esto? Bueno, ¿pero la Leona te representa o...? No, no, todavía no. Se acercó mucha gente de la cual... Habló muy bien de vos Miguel Martín. Sí, sí. Con Miguel tengo una buena relación. Sí, me lo mensajeamos, anda muy ocupadísimo. Claro. Pero ya quedó pendiente de irme a charlito, un cafecito. Sí. Voy a enfatarme en una cafetería. Yo no tengo tiempo, pero vamos a ir. No sé cómo hacen. Che, escuchá. Regálame dos minutitos, tres minutitos de algún monólogo que le quieras recordar a la gente o qué se te ocurre ahora. Vos sos muy improvisador, así que... Sí, por ejemplo, ahora se festeja, se celebra el Campeonato Nacional del Asado en Buenos Aires. Y últimamente el asado lo vienen transformando, lo vienen fantameando y vos sabés que el asado solo es vuelta y vuelta. No hay nada más que inventar. Hasta una piedra con fuego, vos haces el asado. Se hace en Buenos Aires, a plena avenida 9 de julio, va a ser una fantameada esa. Escúchame, cada provincia lleva un representante. Sí. Cada provincia lleva uno. Ahí van a ir los que tiran pedacitos de madera, pasado malo, los que pelan el chorizo para hacer choripán. Andate a la cancha, Martín del Tético, hace eso. Te pegan un garrotazo. Escúchame una cosa. Y el representante tucumano, yo calculo que tiene que tener las características. Tiene que ser un gordo, cara de... Decirlo, decirlo. Cara de culeado así, coqueando. ¿Me entendés? Que se pare así, se pare así en la parrilla y cuando venga la cámara a decirle, macho, te vamos a dar el premio. Dame un segundito, no se está prendiendo, está acá. ¿Me entendés? Y si fuese yo, me saco la remera. Si soy yo, me saco la remera, me la pongo acá, la confundo con el repasador y el toque final para cuando la prueben en el pedazo de carne. ¿Qué tiene? Tiene un sabor medio especial. Sí, pasa que yo te lo esperaba, no se dore, está todo cayendo ahí, maestro. Ahí salimos cambiando el mundo. Dejen de fantamear con el azar. Sí, bueno. Marito, ha sido un placer tenerte. Te juro que estamos con re poco tiempo porque nos acortaron los tiempos, pero me encantaría. Sí que vas a estar debutando en televisión también. Le mando un fuerte abrazo al amigo Seba Fil. Sí, estoy en Seba a la tarde, los domingos a las 18. Estoy fantameando ahí, apurando. Y bueno, me da una oportunidad y se lo agradezco mucho, Seba. Bueno, cuando quieras, vos sabés que las puertas de la casa están abiertas. Muchísimas gracias, siempre estoy en contacto con vos. Así que... Déjenme agradecer. Mano un saludo a la gente de Lule, yo soy de Lule. Aguante, Lule. Y al señor Pablo Ortega y Camilo Font, que son los gerentes de mi trabajo. Sí. Que me están apoyando y me dan permiso para poder venir. Sí, te iba a decir, ¿y qué tal la frutilla de Lule? Un espectáculo, el mejor del mundo, así cada. Pero es una cara, tranquilo. Cuatro puntos de sutura del anco que te llegan a pegar con la frutilla de Lule. No, no, avanzada más que la frutilla. Ya, escuchá. Gracias, Marito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, paso con mis amigas porque yo tengo que ir a visitar a mi amiga de lujo. Ya va a encender la hoguera porque me voy a sahumar en vivo. Nos vamos a sahumar.